La creación de Dios no tiene fin, estamos aquí en Balboa, vean. La creación de Dios no tiene fin, estamos aquí en Balboa, vean. Están divididos por la mentalidad del ser humano, pero Dios es uno solo y el planeta Tierra es un planeta, uno solo. Pero sin embargo, el humano está dividido, hay fronteras. Pero con Jesucristo podemos vencer, seguir adelante y gozar del universo, de la casa que nos preparó aquí, mientras nos vamos a la otra mansión del cielo. Damos gracias al Dios Todopoderoso en el nombre de Jesucristo. Amén. Ya vieron, todo el mundo contento, no traen máscara, a ver cómo les va, que Dios los proteja. En el nombre poderoso de Jesucristo, Amén. Amén. Amén.